bien tenemos este dibujo que ha sido hecho puramente en autocad si vamos a entrar dentro de la ventana gráfica nos vamos a dar cuenta que son dibujos de autocad igual acá en planta todos son de autocad este dibujo lo abrimos en el civil y vamos a generar desde el civil su grilla entonces por eso le damos clic en esta opción y seleccionamos la grilla le damos aceptar y ya me aparece la grilla si en caso no les estuviera apareciendo a ustedes es porque tienen que orientarla acá en tool space setting nombre del archivo clic derecho edit y es que tiene que estar ubicada acá su dato y la zona que en este caso es 17 sub luego le dan a aceptar y ya les va a poder aparecer la grilla el tema que vamos a ver es cómo llevar esta grilla al archivo de autocad entonces nos vamos a sentar en otra ventana gráfica vamos a entrar dentro de ella nos vamos a ir acá abajo le damos clic derecho y le vamos a exportar hacia el modelo damos clic y lo voy a guardar dentro de esta carpeta y luego luego lo vamos a dar en abrir ahí nos damos cuenta que la grilla ya se ha exportado no está aquí pero no hay lo que es los números no no están saliendo los números si nos vamos acá al layout tampoco hay entonces lo que hemos logrado es exportar solamente esto lo que voy a hacer es que me voy a ir acá donde he generado mi malla y noto que tiene cuatro o tres decimales entonces para eso yo voy a crear la de unidades o en enter y aquí lo voy a cambiar a números enteros en todo caso yo lo voy a eliminar y luego lo genero nuevamente ahí está y ahora si me aparece con los números enteros bien estos números de acá como ven yo lo puedo seleccionar voy a generar un rectángulo dentro de esto de acá ahí seleccionó las letras clic derecho seleccionar singulares luego selecciono el rectángulo lo voy a copiar con control c y me voy a ir al archivo general lo voy a pegar acá y ya tengo estoy miren aquí lo que voy a hacer seleccionó todo presionó la tecla shift y selecciono el rectángulo luego lo voy a mover m enter desde esta esquina hasta este script y ya tengo acá las letras entonces este ya lo puedo eliminar muy bien este archivo de acá es un archivo de autocad que yo le he abierto en el civil por lo tanto lo voy a cerrar y no lo voy a guardar entonces esto ya es prácticamente un archivo de autocad entonces yo me voy a ir al autocad en este caso es un civil 3d pero voy a abrir un archivo de autocad voy a abrir laminado hemos dicho que esto estaba así en autocad no todos los modificado en el civil no lo he guardado perfecto pues sólo vamos al archivo y vamos a hacer esto seleccionar los números similares estoy acá y por si al caso también voy a seleccionar este control c me voy a ir al autocad control v por acá a un costado entonces observen esto selecciono similares selecciono la malla y voy a mover desde esta esquina y ya lo tengo ahí ahora sí ya está laminado o perdón ya está colocado su grilla esto de aquí yo lo podría mover de esta forma yo puedo colocar la grilla pero no les recomiendo que lo hagan cuando tienen una extensión bastante amplia por decir si tienen un plano de ubicación donde el centro de la ventana gráfica sale todo el mapa del país o el mapa de un departamento entonces eso hace que al momento de nosotros estando en el civil estando 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 nosotros en el layout por acá en el momento de generar esto y pasarlo al o exportarlo al momento de hacer esta exportación del layout hacia el model puede que se demore bastante en pasarlo así que no lo recomiendo con planos de ubicación en ese caso porque vas a usar algún autolist y con eso ya generar su cuadrícula 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 ¡Suscríbete!